Hola que tal a todos soy Blas1227 Hoy la verdad no tenía Más bien no quiero subir ningún video Simplemente voy a jugar un poco de Surgeon Simulator Para ver que vamos a hacer Ok, simplemente vamos a jugar un rato A ver que pasa Vamos a ver que pedo Es aclaro que nunca lo he jugado ¿Qué es esto? ¿Qué pedo? Ah, supongo que es aquí Un trasplante de corazón ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver Ah Ah, wey Ah, ah Suéltalo, ok A ver Supongo que estas son herramientas Que puedo utilizar, ¿no? Aquí hay un taladro Un martillo ¿Qué pedo? ¿Cómo agarro las cosas? No entiendo Ah, chinga ¿Cómo agarro las cosas aquí? A ver Vamos a atentar un poco Sus costillas ¿Cómo agarro las cosas? Alguien Quítate, chinga Miten esta madre de aquí ¿Cómo la quito? ¿Cómo agarro las cosas? No entiendo ¿Qué pedo? Ah, chinga ¿Cómo agarro? ¿Puedo agarrarle la cara a este cabrón? Ah, sí Mira, vamos a quitarle el oxígeno Para que muera ¿Cómo agarro las cosas? Ah Este, este, este Ok, se aprieto todos Ok Ah, ya vi ¿Cómo está esto? Ay, güey ¿Cómo se hace esta madre? ¿Qué es esto? Ah 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 No sé cómo agarrar las cosas Alguien me puede decir cómo se hace Vamos a manusearlo un poco Ah Mira sus costillas Su hígado Su estómago Se las voy a arrancar con mis propias manos ¿Con cuál se doblará ese dedo? Ahí está Vamos a ver Vamos a apagar la máquina Vamos a apagarla Vamos a dejarlo morir Vamos a dejarlo morir ¿Ahora cómo gira un...? ¡Aaah! ¡Aaah! Ya vi ¿Cómo se hace este desmadre? ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Uy, mano! ¡Está poseída! ¿Qué hago con este desmadre? ¡No entiendo! A ver... Vamos a parar esto Ok, ya estoy de regreso Ya vi cómo se hace este desmadre Ahora sí, vamos Primero vamos a cerruchar a este cabrón Aquí... Este, este, este y este Vamos a cerruchar... Ah, quítame esto Soy todo un maestro El reloj se fue a esa cosa Ya los arruche un poco Vamos ahora... ¿Esto qué será? Ah... Ah, es el nuevo corazón Mira... Ah... Bueno, ahí lo tenemos Ahora... Vamos a... Agarrar esta madre Listo... ¡Ay, bueno! No... ¡No te me voyes a caer! No, 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 no Sube, 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 eh Ok, ahí está Ahí la tenemos Ok ¿Por qué no corta? Vamos a ver, ahí No, no te me caigas No te me caigas Ok, se me fue la opción de la sierra Pero si mal no recuerdo Aquí había otro Vamos a hacerlo todo como Antes lo hacían Supongo que Poco es opción Ahora vamos a tomar este Ahí Ok, a ver Ahí está Lo tengo Vamos a quitar todo el hueso Listo, listo Entonces esperes amigo Ya casi te lo va Ahora vamos a poner un poco de anestesia Creo que era lo primero que se debía hacer Pero no lo hice Listo Ahora sí Vamos a Inyectar Esto Ahora Necesito Supongo que hay algo de esto Ahí No mames Esto güey tiene Che Ah, que la verga Ahí está Así Empecemos Esto Me arranque un pulmón Bueno, esto fue todo por hoy Como vieron no logré hacer la cirugía Ni modo Yo soy Blas1227 Cambio y fuerte Ah, por cierto Se me olvidó decirles Si les gustó el video No olviden darle like Y compartirlo en sus redes sociales Eso me ayuda mucho a seguir subiendo este tipo de contenido Y por favor Aquí abajito En la caja de comentarios No olviden dejar sus sugerencias Si les gustó Si no les gustó el video ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Y pues ya Eso fue todo Yo soy Blas1227 Cambio y fuera Vamos a ver si puedo volver a hacer la seña Bye